Os bien ganáis No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Muchos alentaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejo nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo, fueron muchos años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque él ya se va Si oye una canción y es para el viejo Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue No tenía nadie No tenía nadie No tenía nadie No tenía nadie Normal